Hola que tal chicos, aquí estamos en un nuevo video y como pueden ver el chavo de adelante, básicamente este es un canal portugués, nos está mostrando lo que es el nuevo lobby, aquí nos está hablando del nuevo lobby, también nos está hablando de lo que es Ayato, pues de lo que vamos a ver ahorita serían los nuevos emotes que estarían viniendo, que creo que son muy pocos, pero algo llamativos, así que bueno, vamos a checarlos, creo que siguen siendo los mismos, no, pues bueno, como este es el servidor avanzado chicos, no se pueden visualizar bien los emotes, pero bueno, esto viene con error porque es el servidor avanzado, así que literalmente fue cancelado hace poco y no se sabe exactamente cuándo vaya, está muy muy bacán, está muy bacán, no se sabe cuándo vaya a regresar el servidor avanzado, pues vamos a hablar de la habilidad de Ayato, pues literalmente su habilidad, aquí están sus misiones, causar 100 de daños con todo tipo de armas, también está la opción de abatir, como tal como Kelly literalmente trae su modo historia, chicos, yo me estoy poniendo a pensar y creo de que todos los que aparecieron en el video, en el primer renacer de Kelly, si todos se van a ver ese video, creo que todos esos personajes que estuvieron con ella, tanto Maxi, Kelly, lo que es Misha y lo que es el padrastro de Kelly van a tener un renacer, pues literalmente tenemos a Luka y su habilidad literalmente es que te va a ir aumentando 5 de HP, suponiendo el nivel que le vayas dando, va a ir aumentando tu vida cada vez que tú des una batida o cada vez que tú mates a alguien, aquí tenemos el pingüinito, literalmente brinca, tenemos sus emotes, pues literalmente aquí está haciendo ejercicio, como todos saben estos están en portugués, así que quiere decir que si va a estar viniendo a nuestra región con unas horas de anticipación, aquí podemos ver esta skin que nos está mostrando este chamaco, y bueno, aquí podemos ver lo que es a Luka, bueno, ahorita lo que vamos a hacer es vamos a ver lo nuevo que mostré en el video anterior, que sería este nuevo slot que tenemos para agregar una nueva skin, creo que va a ser para nuevos personajes que van a estar viniendo al juego, pues bueno, vamos a seguir viendo lo que nos trae más este video, pues vamos a ver, y tenemos este nuevo modo de juego, que dice ataca al convoy, vamos a ver, ahorita esperamos a que cargue la partida, a ver que es lo que nos muestra este chavo, pues bueno, literalmente aquí tenemos a Yato renacido, pues como les digo, los demás personajes pueden venir en un futuro más adelante, que puedan traer su renacimiento, bueno, ¿de qué trata ataque al convoy? pues literalmente te van a escoger un slot diferente de armas, para que tú puedas ir y atacar a un convoy, ¿cuál es el convoy? pues literalmente es un monster, pero literalmente, como te explico, el otro equipo no está encima del monster, sino que ustedes dos tienen que batallar para ver quién destruye más rápido el convoy, y tanto así también se pueden matar unos a otros, así que este es el nuevo modo de juego, que supuestamente Garena te trae para que te diviertas, así que tienes que destruir el monster, vamos a, bueno, vamos a seguir viendo qué es lo que nos trae más el juego, pues aquí puedes ver los slots que van a dar, creo que va a ir cambiando de slot, por cada partida que vayas haciendo, así que es de ir viendo, aquí puedes ver la línea de circulación que va a llevar el convoy, así que creo que tienes que destruirlo antes de que llegue al final, vamos a seguir viendo más del juego, pues vamos a ir al apartado de configuraciones, y vamos a ir a controles, aquí pueden ver que trae la configuración tipo de mira, pues literalmente para qué sirve esta opción, pues es para poder ver de un lado a otro, mientras te estás moviendo, nada, nada de lo normal, aunque aquí a lo que es al juego, aún no ha venido, solo está disponible en el servidor avanzado, y me gustaría que lo trajeran ya al juego, pues bueno, vamos a meternos a lo que es al mapa, para ver cómo está lo que es la modificación de Bermudas 2.0, a ver qué tal si ya está dentro del servidor avanzado, a ver qué es lo que nos muestra, esperemos a que cargue, porque siempre en el servidor avanzado siempre tarda un poco, porque como les digo, fue cancelado, y son muy pocas personas las que aún tienen acceso a ello, así que vamos a estar observando, y estar viendo qué es lo que nos trae, como les digo, uff, Luca, papá, creo que está ambientado a Ronaldinho, no sé, es brasileño, no, entonces debe de estar ambientado o a Ronaldinho, o a Neymar, así que bueno, vamos a ver, esperemos a que cargue, porque sí, como les digo, cuesta un montón, un servidor avanzado cuesta conseguir una partida, ya que son muy pocas personas las que tienen acceso a ello, vamos a seguir esperando, y espero poder ver el nuevo lobby, porque supuestamente, en base a las imágenes, en base a la imagen que les mostré ayer, en el video de ayer, pues literalmente el lobby estaría modificado, tendríamos un, ¿cómo te podría decir?, un almacén en sí, y tendríamos un lugar algo similar a lo que es esto, que es esto que les mostré, creo que en gráficos altos se va a ver ahí nuestro nombre, y esto, que se parece a un cuartel general, aquí podemos ver el mapa de Bermudas, creo que es el mapa de Bermudas 2.0, que está muy muy bacán, aquí tenemos una nueva skin, que muy próximo estaría a venir, tenemos imágenes de Free Fire Max, y algunas cositas dentro del juego, que algo que te hace recordar la nostalgia, esperemos a que cargue, y bueno, nos vamos a ir a ver el mapa directamente, a ver que fue modificado, a ver que detalles podemos encontrar dentro del mapa, vamos a abrirlo, para ver que es lo que nos muestra, si ustedes encuentran algo diferente, pausen el video, y noten, y vean, y chequen ahí dentro del juego. Bueno, pues vamos a entrar al mapa de entrenamiento, vamos a ver que hay de nuevo, como siempre aquí, casi no mucho se modifica, bueno, tenemos la nueva UEG, bueno, vamos a agarrar, y está la UEG, y vamos a, no sé, vamos a probar a ver que tal, vamos a seleccionarla, tenemos la K47, no sé por qué a Garena se le da ponerlo como nuevo, si ya las tenemos en sí dentro del slot de armas, así que no hay nada diferente, vamos a probar lo nuevo que es la UEG, y vamos a comprarlo, vamos a ver que tal, vamos a ver que tal, vamos a ver cuánto pega al cuerpo normal, al centro, cuánto pega, pega 146, a la cabeza, si es un daño crítico, literalmente, bueno, vamos a probar que tal la velocidad, sí, siempre expande un poquito, literalmente expande bastante lo que es el arma, así que, bueno, baja 27, 27 el cuerpo, bueno, lo que va a hacer este chavo, creo que va a compararla con Askar, a ver que tal, como pueden ver, ustedes le pueden agregar una mira, no sé si ya trae por defecto una mira como la MX-8, o le pueden agregar una mira adicional, bueno, vamos a probar con Askar, va a probar con Askar, pega 28, y como pudimos ver, pega 27 al cuerpo, creo que si no estoy mal, lo que es la UEG, así que, no es tanta la diferencia, no es tanta la diferencia de daño que provoca, vamos a ver, lo que es el lobby de chat, a ver que tal, que tal está, que tal está, a ver una modificación, en sí, creo que sí, esa cascada, creo que no la teníamos, aquí están los autos, y creo que al parecer, el auto azulito, está modificado, como que lo mandaron al taller, y lo repararon, porque si te das cuenta, el carrito que tenemos ahora, está un poquito como que desgastado, y este está ya un poquito nuevo, ya como que le dieron su retocadita de pintura, le echaron su manita de gato en el taller, así que está, está bien, está bien, bueno chicos, aquí la novedad, la novedad, este chico nos está mostrando, el nuevo ítem, que va a estar viniendo, que dice, nuevo futuro, ¿para qué sirve esta? ¿para qué sirve este nuevo ítem? pues literalmente, si estás en duelo de escuadras, si tú te compras este ítem, literalmente lo que haces es revivirte, ahorita el chavo nos va a dar una demostración, de cómo es que se hace, literalmente, puedes estar tú, fuera de zona, te mata, y, activas el nuevo ítem, que es revivir, y automáticamente, te lo comienzas a aplicar, y te revive, es algo bueno, y espero que lo metan en clásico, literalmente, espero que lo metan en clásico, porque te serviría un montón, aunque tal vez sí, me gustaría que le aumentara un poco, la dificultad de encontrarlo, no que sea tan difícil, pero que sí, si te cueste un poquito, encontrarlo, para que sea un poco duro, y, la opción de poder revivirte, para que te diga, para que tú digas, oh bueno, me costó, encontrarlo, bueno, gracias Garena, me diste una opción a revivir, me costó encontrarlo, pero me estás dando, una segunda oportunidad, pues bueno, eso sería, lo nuevo que estaría viniendo, el juego, sería la novedad, en sí, de lo que estaría viniendo, ya, a Free Fire, espero que de verdad, lo implementen, en un modo clásico, como les digo, aquí pueden ver, el nuevo ítem, de visión, aquí, te muestra ya, el modo de ranqueo, de temporada, las temporadas, que has pasado, como ha sido, tu, tu, tu camino en sí, pues literalmente, vamos a ver, contra squad, aquí está el mapa, de Bermuda 2.0, vamos a acceder a él, a ver qué tal, la pantalla no carga, así que, bueno, vamos a dejar acá, espero que les haya gustado el video, no olvides suscribirte, comentar, y dejar tu like, nos vemos en un próximo video, cuando tenga más información, te la estaré proporcionando, nos vemos, chao, estamos juntos, es nosotros, hasta el próximo video, rapaziada, deixa o like, comenta e compartilha, fui, y, y, Gracias.